Dices que me he equivocado al cambiarte por otra Que comparada contigo ella es muy poca cosa Dice que la andas buscando me llego el mitote Que tal si yo te dijera que ya la conoces Si preguntas yo contesto lo que quieras Pero no andes con mamadas ni buscándole por fuera Dices tu preocupas no te dejo un polvadero pues la neta esta mas buena Siempre has dicho que te gustan las sorpresas Ya no estés quemando cinta y te bonan pa' que sepas Sin buscarla me la yé tu la pusiste a mis pies Pues hablabas mucho de ella Pa' no hacer muy largo el cuento te diré Si te acuerdas de tu amiga pues por esa te cambié Y ya sabes quien soy chiquitita Adriel Favela Dices que me he equivocado al cambiarte por otra Que comparada contigo ella es muy poca cosa Dice que la andas buscando me llego el mitote Que tal si yo te dijera que ya la conoces Si preguntas yo contesto lo que quieras Pero no andes con mamadas ni buscándole por fuera Dices tu preocupas no te dejo un polvadero pues la neta esta mas buena Siempre has dicho que te gustan las sorpresas Ya no estés quemando cinta y te bonan pa' que sepas Sin buscarla me la yé tu la pusiste a mis pies Pues hablabas mucho de ella Pa' no hacer muy largo el cuento te diré Si te acuerdas de tu amiga Pues por esa te cambié Chao, 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 chao Dice que te gustan las tomas no te dejo Gracias.